Retomando lo que estaban de los anuncios que se hicieron en esta conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente López Obrador y el secretario de Hacienda Arturo Herrera, en conjunto con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, anunciaron la implementación de un seguro de vida al personal médico que atiende COVID-19 en México. Se trata de un seguro que va a cubrir la indemnización del personal médico asegurado por $50,000. Los beneficiarios van a ser el trabajador, los cónyuges del trabajador o trabajadora, los hijos o padres de médicos, residentes, enfermeras, personal médico y técnico, camilleros, intendentes y afanadores. Se trata de un aseguramiento que no le va a costar al trabajador. Es una prestación que están acordando la Secretaría de Hacienda y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro y la indemnización del personal médico asegurado asciende a $50,000 por trabajador. En el entendido, por supuesto, de que este seguro lo recibe quien pierda la vida. Así como que no quiere la cosa, están hablando ya de una protección. Esto va a funcionar, a aplicar. No es que les vayan a dar a todos $50,000. Esto aplica para, evidentemente, todo el personal médico que acabamos de enlistar, que va desde médicos, enfermeras, camilleros, personal técnico, intendentes y afanadores que trabajan en los hospitales públicos, que atienden la epidemia de COVID-19 y que han perdido la vida y que están desamparados. Bueno, para sus familias, $50,000 de este seguro gratuito que se anunció esta mañana. Gracias por ver el video.